JN19 ha conversado con Monseñor Luis Bambarén sobre los nuevos mártires del Perú reconocidos por el Papa Francisco. Cabe recordar que Monseñor Bambarén, Obispo Emérito de Chimbote, es quien presentó la causa de beatificación ante el Vaticano. Esta es una alegría inmensa que recibió la Iglesia y el pueblo peruano. Veamos. El Obispo Emérito de Chimbote, Monseñor Luis Bambarén, mostró su alegría por los primeros mártires peruanos victimados por Sendero Luminoso en 1991 y cuyo sacrificio los pone a un paso de los altares. El prelado conoció a los frailes polacos Michal Tomasek y Espiniao Eskrasalkowski y al sacerdote italiano Alessandro Dordi, cuando se desempeñaba como obispo de esta judicción. Incluso Monseñor Bambarén inició y estuvo detrás del proceso para que estos hombres de Dios sean declarados mártires de la Iglesia. Ellos mismos sabían que los iban a matar y fieles ahí a la misión que yo les había confiado. Entonces, ese es el ejemplo de Jesús, dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus ovejas. Ustedes son mis ovejas, por eso doy la vida por ustedes y es lo que han hecho ellos. A pesar de las amenazas del grupo terrorista, ambos frailes polacos se dedicaron al servicio de la evangelización en Pariacoto, en los Andes de Ancash. Mientras que el padre Alessandro Dordi hizo lo propio en la diócesis de Chimbote. Monseñor Bambarén considera a estos hombres mártires peruanos. Por decir así, en Polonia y en Italia recibieron el bautismo. Aquí Dios les consideró el martirio. Regaron con su sangre la tierra que evangelizaron ellos. ¡Ah, qué hermoso! El pasado 22 de octubre, el Papa Francisco recibió al Obispo Emérito de Chimbote en el Vaticano. Un encuentro que quedó registrado en esta fotografía. Durante esta cita, Monseñor Bambarén le hizo un pedido especial al sumo pontífice. Se pone en actitud de oración, cierra los ojos, pone la mano, venerando a nuestros mártires. Y entonces le dije, Santo Padre, espero que se vaya a la beatificación de ellos al Perú. Y me dijo, ojalá sea cierto. El Obispo Emérito de Chimbote añadió que aún se desconoce la fecha de la ceremonia de beatificación de estos mártires. Hombres valientes que derramaron su sangre por fidelidad a Jesucristo. Ejemplo que todo buen cristiano tiene que imitar en defensa de su fe.